En el vídeo de hoy, nos proponen una cosa muy interesante. He encontrado un ejercicio relacionado con esto, que por cierto, mucha gente se equivoca. Ahora, tenemos la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Queremos verificar si esto es igual o es distinto de a más b. Mirad, lo primero que vamos a hacer es no meternos en líos mentales. Lo que vamos a hacer es tratarlo como si fuera igual. Si llegamos a una contradicción, podemos ver si es igual o no. Me explico. Vamos a escribir de nuevo esto de aquí. a cuadrado más b. No sabemos si lo que nos están diciendo es igual o desigual. Queremos averiguarlo. Si lo tratamos como una igualdad, tiene que pasar una cosa. Que esto de aquí tenga que ser lo mismo que esto de aquí. Por lo tanto, mediante una serie de manipulaciones o una serie de pasos, vamos a ver si esto se cumple. Si llegamos a la conclusión de que esto que nos queda aquí tiene que ser igual a lo que nos queda aquí, podemos decir que es igual. Y añadiríamos la opción correcta. Si vemos que esto lo que nos queda aquí es distinto de lo que nos queda aquí, podemos decir que es distinto. Básicamente, vamos a empezar utilizando una propiedad muy importante o la propiedad de igualdad, pero la vamos a utilizar de nuestra manera. ¿Cómo nos podemos quitar la raíz de esto de aquí? Porque no nos interesa tener la raíz en estos momentos para verificarlo. Si elevamos ambos miembros al cuadrado, podemos quitarnos la raíz sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, vamos a conseguir tener todo despejado. Sería a cuadrado más b cuadrado y es igual a esto. Si conocéis las identidades notables, podréis ver que eso es una muy importante. Mirad, os la pongo ahí. Como podéis observar, aquí mismo tenemos la identidad notable. a más b, todo ello elevado al cuadrado, que se descompone en esta estructura. a cuadrado más 2 por a por b más b cuadrado. Entonces, lo vamos a descomponer de esta manera. Pues mira, sería a cuadrado más 2 veces a por b, 2ab, más la segunda al cuadrado, b cuadrado. Y ahora llegamos a la conclusión final. Bien, podemos observar que a cuadrado más b cuadrado no es lo mismo que a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Lo voy a escribir de otra manera para que se entienda mejor. a cuadrado más b cuadrado es lo mismo que a cuadrado más b cuadrado más 2ab. Como se puede observar, aquí tenemos a cuadrado más b cuadrado. Y aquí a cuadrado más b cuadrado. Pero en este miembro de aquí tenemos una cosa añadida, dos veces a b. Es decir, aquí nos faltaría una cosa. Y como no se puede añadir, pues podemos decir que esto y esto es distinto. Por lo tanto, no tiene nada que ver. Y por lo tanto, nos quedaríamos con la respuesta correcta abajo. Podríamos decir que es falso que a raíz de a cuadrado más b cuadrado sea igual a a más b. Eso es falso. Nos quedamos con la opción de que no es igual, es distinto. Hasta aquí el vídeo. ¡Gracias!